Y esto ocurrió pasada las 7 de la mañana, un camión que transportaba carne se metió dentro de una florería. Y tenemos que decir que el dueño de la florería se salvó de milagro. Estamos allí en el lugar, estamos con nuestro compañero Carlos Ferrara. Carlos, buenos días. Buen mediodía, Marisa, y se salvó de milagro. ¿Sabes por qué? Porque estaba tomando mate en la vereda y no en el puesto, sino tranquilamente hoy, ahora, estaríamos hablando de otro desenlace, este hombre, este chofer que circulaba por esta avenida Eva Perón, a gran velocidad, vas a ver la marca ahora que vamos a mostrar en el asfalto, y que va directamente contra el puesto que está en la puerta del cementerio aquí de Morón, y vas a ver ahora cómo quedó el puesto. Totalmente destruido, 7 y media de la mañana, este hombre que cuando termina de romper todo, de frenar, lo que dice fue que primero perdió la dirección del camión y luego los frenos. Por eso es que a gran velocidad, insistimos, más de 60 kilómetros, embistió contra este puesto que lo destruyó por completo. El hombre estaba tomando mate, el que estaba trabajando aquí en el puesto, sobre la vereda. Por eso es que no terminó, a ver, incrustado también contra el vehículo. Bueno, también hay un puesto más atrás que también se salvaron de milagro. Pero aquí hablan de un milagro, porque esta persona podría haber sido atropellada tranquilamente. Estamos viendo las imágenes, Carlos. Decía, 7 y media de la mañana y a gran velocidad, Marisa. Claro, un desastre eso. Esto es un desastre por lo que estamos viendo. Y la verdad que tenemos que decir que es un milagro, porque es así, porque se podría haber muerto en el acto. Exactamente, Marisa, se podría haber muerto esta persona y más personas si se trataba de un accidente cerca a las 9 de la mañana, cuando aquí es ahora, está repleto de personas comprando flores para ingresar al cementerio. Por eso, acá hablan de milagro, porque fue 7 y media de la mañana, no había casi nadie en esta vereda, en esta calle. Por eso, Narciso, que es la persona que estaba a punto de atender aquí a la gente, que estaba, como te decía, tomando mate en la vereda y no en el puesto, sobrevivió. Y así nos contó lo que vivió. El camión venía rápido, mordió el cordón, dice que se le rompió la dirección de los frenos y se incrustó ahí con todo. ¿Estaba ahí usted, justo? Ahí afuera y había dos muchachos tomando mate adentro que se salvaron de casualidad. De milagro, de milagro. De milagro, sí. Aparte fue a gran velocidad venía. Pero, escúcheme, 50 metros antes mordió el cordón y no hay una marca de freno en la vereda. ¿Se da cuenta? No frenó. En vez de frenar, aceleró. Si esto ocurría a las 9, 10 de la mañana, estamos contando 20, 30 muertos. Porque a esa hora está lleno de gente. Y ahora hay que hacer los trámites para ver, hay que levantar el negocio de vuelta, a ver cómo hacemos, a ver quién se hace cargo de esta irresponsabilidad. ¿Él bajó decía algo? ¿Eh? Cuando bajó decía algo. Dice que se le rompió la dirección y que los frenos también. Se le rompió todo, no se le rompió nada. Fue un exceso de velocidad y falta de responsabilidad. De casualidad estamos bien. Y no hay muertos de casualidad. Mire, pasó en el cementerio y no hay ni un muerto. Esa es la verdad.